bueno vamos a hacer una pequeña partida bien manca, vamos a empezar con el commander, la clase commander y let's go, por acá un pique de rata, vamos a ver a quién nos encontramos por acá, ya vi uno, ya dije que era una partida manca, es decir, muy knock, muy easy, easy con, easy go. Bueno ya, ahora sí, vamos a matar 20 tíos, unos cuantos tíos. Muévete papi, me quebró, me quebraste, aquí yo no me quedo con esa muerte, muévete papi, me lo quitaron. Che, una partida bien manca, en serio que sí, acá hay uno, acá hay otro, qué partida tan manca. Qué bueno. Muevete papi, muévete. Ja, ¿el perro qué? Se comió el residuo del agua, qué horror. Uy. Hey, sano que él tiene protección papá. No sabía entrar ahí. Uy. Uy. Por acá quebraron a uno de los míos, qué pasó, qué pasó. No sabía. Vamos. Hola papi. ¿Es que esta gente no se mueve? Bueno, estaba para decir que era una partida Muy, pero muy manca, en serio Buena, papi Buena, buena A ver que hay por acá Uy, uy, quieto con esa pistola Uy, uy, uy Va a acabar rápido esto Bueno, era Era, era Hola, papi Vamos a cambiar de arma Ahorita, por acá Uy, uy Listo Qué horror, bueno Era la peor partida de la historia En serio que sí Qué horror No 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 ¡Suscríbete!